Se acomoda el palafrenero del ejemplar Migoyita, todas alineadas, partida, retrasa un poquitico el ejemplar Gouta Quillera y queda en el último lugar, por la parte exterior Migoyita, está tomando la punta el número uno Lady Mia la presiona, mientras que entre las dos se viene metiendo Visionaria a medio largo. El cuarto puesto por la parte central es para Gran Isolina, en el quinto lugar Wonder Woman junto a Gouta Quillera a seis largos en el último puesto, recorren el primer cuarto de milla, la prueba ha sido sometida a observación por los señores comisarios, dominando cómodamente Migoyita abre con dos y medio de ventaja, Visionaria va segunda y el ejemplar Lady Mia corre tercera por la parte interior, se mueve Gouta Quillera y está avanzando junto a Gran Isolina y Wonder Woman, 700 metros. Para el final dominando la carrera el ejemplar Migoyita, Visionaria es movida por Capriles y se aproxima a dos largos a uno y tres cuartos, mientras tanto mejora Gouta Quillera para el tercero con el ejemplar Wonder Woman y Lady Mia cuando giran la última curva. Migoyita, Migoyita adelante, Visionaria un largo Migoyita, ese escapa con dos largos cuando restan 300 metros, Visionaria haciendo esfuerzos por la parte exterior, se defiende Migoyita, Visionaria al pescuezo, Migoyita dura en la punta, en la mitad de la recta, Visionaria sigue presionando, Visionaria emparejando, vuelve Migoyita para el tercer puesto con Gran Isolina, domina Visionaria, domina Visionaria, Migoyita para el segundo, ganó el tres, Visionaria. Segunda Migoyita, tercera Gran Isolina, cuarta Gouta, Quillera quinta, está arribando Wonder Woman y Lady Mia en el último puesto. La prueba ha sido sometida a observación por los señores comisarios, no voten sus votos.